El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en Zacatecas y la sección Mazapil se unieron al paro nacional para exigir que en el presupuesto de egresos de la Federación contemple una partida presupuestal para este subsistema, con el objetivo de abatir el rezago del proceso de homologación de salarios como docentes de educación media superior y la basificación de 100 docentes en el caso de Zacatecas. Así lo informó Juan Diego Leiva, secretario administrativo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos. Es un paro a nivel nacional, todos los CONALEP a nivel nacional están parando el día de hoy al igual que en la Ciudad de México está llevando una manifestación, una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados un plantón exigiendo la homologación salarial con el sistema de JETI exigiendo el reconocimiento de la antigüedad de nuestros compañeros y exigiendo que nuestras bases sean federales a nivel nacional. Alrededor de 100 maestros son los que tenemos trabajando bajo este esquema somos trabajadores académicos, nos pagan por hora, semana, mes pero estamos exigiendo que se nos contrate por medios tiempos, tres cuartos de tiempos y tiempos completos. Tenemos una comisión de maestros que fue a manifestarse a la Ciudad de México representando al Estado de Zacatecas, en este caso al plantel maestra Dolores Castro Varela y al plantel de Mazapil. Otro de los puntos de su pliego petitorio es el reconocimiento de antigüedad de docentes que tienen más de 30 años de labor educativa y no se les han reconocido. La antigüedad, el reconocimiento de la antigüedad, tenemos maestros que ya tienen más de 30 años trabajando en el sistema y nada más les reconocen 15 años, entonces estamos luchando también con ellos o para con ellos también para que tengan un retiro digno. En caso de que quisieran jubilarse, pues ya tuvieran los elementos necesarios y sobre todo nuestras bases, que sean bases federales, ya dependiendo de las horas que cada maestro tenga, pues que tengan medios tiempos, tres cuartos de tiempos o tiempos completos. Realizarán un plantón en el Congreso de la Unión de manera permanente para lograr que los diputados puedan escuchar sus peticiones. Con imágenes de Eleazar Suriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.